¿Dónde está ahí? Ah, 95 Norte ¿Dónde está el Uber? ¿De arriba? Ajá, ahí Ah, es arriba de San Antonio O sea, por las... Ahí, en toda esa... ¿Vos me dedico? Ah, ¿dónde está el Uber? Sí ¿Dónde está el Uber? Mike ¿Dónde está el Uber? ¿Qué? Sí ¿Dónde está el Uber? No sé... ¿Dónde está el Uber? ¿Dónde está el Uber? Like the legend of the Phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning ¿Dónde está? Wasn't the beginning Ok, todo el audio We've come to fall To divine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!